local de ahorros y préstamos atracar un banco llevo meses examinando el lugar lo tengo controlado necesito a alguien de confianza que me cubra las espaldas atracar bancos no es lo nuestro robaremos a los putos federales cuál es la diferencia salir y es la diferencia gilipollas una cosa es de los mejores y otra que apruebe el atraco a un banco pues no se lo contamos actuar al margen del don no claro que no tras el golpe le daremos una parte estará katrina seguro pero el cabreo se le pasará con la pasta no sé por y pues yo sí lo sé haz lo que quieras yo no diré nada eso os lo debo pero con salir y si descubre tus trapicheos acabarás acompañando a morelo no hay botín que justifique eso tiene razón por y plantéaselo alto o olvídalo si solo soñaba espabila es aquí vale coge el coche busca un camión de aduanas y ve al depósito nosotros iremos a por el equipo cierto que te ha quedado claro sí como el agua eso es lo que me preocupa deja de dar la tabarra estoy bien yep no 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 Bueno, me apetecía rejugar el uno. Que de los tres es el que menos he jugado, ¿sabes? La Galería de Llanca de los Cielos de los Cielos, te apetece a su nuevo exposición. Haga la vista del avión y desgracia de los empires. Desde el tiempo empezó, las fortuitas de la civilización han sido juntadas con la prosperidad en el destino de los grandes empires. Reserva tu ticket y vea la exposición que tiene una buena palabra. Marvele a los artefactos de las grandes huellas de la civilización y aprende cómo fuertes como fuertes 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 y usurredes. La policía, soy un camión. Tendré que ir a 30, voy a 60. Chao, chao. Tendré que ir a la puerta y si no lo puedes... Pero la otra vez que está en el pírate... Hospital de este cero... Tenia... doce años. La marca ahí, Tom. Y mi uniforme. Esto es lo que hay, tío. Además, solo cabemos dos en la cabina. Puedes ir atrás. Y agacha la cabeza o todo se irá al garete. Ahórratelo. Sé cuando tengo que agacharme. Eso le dirás a todas. Vamos. ¡Cuidado, cuidado! Es para hoy. Ya, vale. Madre mía. ¿Estás cómodo ahí atrás, Tom? ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué hacemos cuando lleguemos al depósito? No sé. Buscamos cajas que vengan de Camerún o algo. De donde sean los puros. ¿Sabes lo grande que es ese sitio? Tranquilo. A estas horas no habrá nadie. Lo tendremos para nosotros solos. ¿Tienes los papeles? Ah, mierda. Sí. Eh, Pete. ¿Tienes los papeles? Písale más. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Ahí los llevas. Bien, adelante. Hay ajetreo esta noche. Igual no encontráis sitio. ¿Oyes eso? Esto estará hasta los topes. No pasa nada. Solo hay que pensar rápido. Eso es lo que peor se me da, Sam. Y lo sabes. Coño. ¿Qué horas son estas, señores? Tenemos que revisar estos cargamentos antes de que amanezcan. Sí. Es que no encontrábamos los papeles, pero ya han aparecido. Dinos qué hacemos. Somos nuevos. Como todos aquí. A tope. Solo unos pocos sabemos a qué hora hay que fichar. Acompañadme. Vale, Tom. Parece que te quedas solo. Entra en el almacén y busca la caja de puros con los diamantes. Vale. Aquí guardan registros de todo, así que busca unos archivos. Serían de unos puros de Camerún que llegaron en un barco llamado La Bohemia. Atracó el jueves 23. ¿Lo tienes? Sí. Que no te vean y que no te cojan. Búscanos cuando acabes. Vale. La abierta al juego es el juego de la vida desde el próximo. Vamos a ver. Nos pasamos gran parte de la vida. Y no sé que no va a funcionar. Si algo he aprendido en mi canal, es que todo lo que subo de Ubisoft, recibe visitas. Yo, si te puedo jugaré por el pozo. Se me puede dar una aguja en un pijar, es quedarse cómplice. Presta atención a lo que esté fuera de lugar. Estas cajas no las despachamos ni de coña... ¡Ahhh! ¡Ah! ¿¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡A mimir! ¡A mimir! ¡Vale! ¡Me servirá! ¡Venga, señores! ¡Démonos prisa! Cuando acabemos con las cajas pequeñas, nos ponemos con las grandes de la sala contigua. Pagarán bien, pero menudo oscaburosos que deberán. Ya habremos examinado como cien cajas. ¡Joder! ¡Estoy molido! ¡Estoy molido! Interesante. Esto no me vale de nada. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No te pierdas ni de nada! ¡Esta es el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Y tú también! ¡Joder! ¡Esto es enorme! ¡Bien muchachos! ¡Comprobad las cajas! ¡Y luego abridlas! ¡Ay, cientos! Pues fíjate, tienes toda la noche para buscar. Me servirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! No lo has dado cuenta. Si no hay nada... Aquí están Aquí están Vale Ya tenemos lo que queríamos Somos la leche, chicos Bien, lo cargamos y nos vamos Perdón Esa era la última Marchando No pienso ir atrás otra vez Vale, eres mejor conductor Pero no nos estampes contra algo Mierda ¿Oyes eso? Vale, Tom Acelera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, Tom! Esto no es nada cómodo, ¿eh? Por la puerta Han entrado en el depósito federal de aduanas Los sospechosos han cogido un camión Bloquead todas las calles Todos los polis de la ciudad estarán al caer Pues larguémonos Cargando leches, Tom Carretera cortada Busca otro camino Si nos ven, se liará una buena No nos lo encuentro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! Ah Si detrás Estoy seguro ¡Vamos! ¡Otro control! ¡Evítalo, Tommy! ¿Dónde está el camión? ¡Solicito más agentes! ¡Otro control! ¡Evítalo, Tommy! ¡Uhm! ¡Evítalo, Tommy! ¡Evítalo, Tommy! ¿Dónde está el camión? ¡Solicito más agentes! ¡Carretera cortada! ¡Busca otro camino! ¡Si nos ven, se liará una buena! ¡No! ¡Criado! ¡No! ¡Aquí vienen! ¡Ah, mierda! Ya no se podía evitar más, tío. ¡Fuera! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Matarme! ¡Soy un mártir! Lo que voy a hacer es encender el aire. Ahora vuelvo. ¡Vale! 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 Gracias. Gracias. Gracias.